Jackson Oswaldo Atencio, presidente de Asojuntas de la Comuna 7 de Barranca Bermeja, denunció a través de su red social de Facebook que recibió amenazas de muerte en su contra. Asegura que le dieron solo 24 horas para salir de la ciudad. Pues la verdad, preocupante, con temor, tristeza por la serie de amenazas que he venido recibiendo en horas de la noche del día de ayer sábado. Fui amenazado nuevamente con unas palabras donde me intimidan, me amenazan, me hacen un daño psicológico. Siento temor, siento miedo como líder comunal, como líder social, porque ya esta vez me dan un plazo para salir de la ciudad, si no atentarán contra mi vida. El líder argumenta que quienes lo amenazaron se identifican como un grupo al margen de la ley que opera en Barranca Bermeja. Asegura que esto le ha ocasionado problemas psicológicos y que tiene miedo ante esta situación. También han estado en la oficina de las ojuntas, unos tipos buscándome, han ido en repetidas ocasiones, han estado buscándome personas pues que con su aspecto, con su forma de, pues no, creo que no es para nada bueno. Entonces sí hago un llamado a las autoridades competentes, la policía, a la alcaldía distrital, a la secretaría de gobierno que por favor me brinden la protección. Sí les pido encarecidamente, de manera respetuosa que me ayuden, que me brinden la protección correspondiente porque en realidad siento miedo. Se identifican como un grupo al margen de la ley que está asentado en Barranca Bermeja, en las comunas de la ciudad. Jackson Atencia pide protección de las autoridades de la ciudad, ya que según él no es la primera vez que lo amenazan. hace el llamado para que se realicen las investigaciones correspondientes y de esta manera evitar que sea un líder social más en riesgo.